miren aquí tenemos los ingredientes para la receta del día de hoy que vamos a preparar unos ricos polvorones tenemos cuatro tazas de harina todo uso también dos cucharadas soperas de royal o baking powder tenemos una taza y media de azúcar dos tazas de manteca vegetal dos huevos tenemos aquí un cuarto de taza de leche canela ya tostada dos cucharas soperas de canela en polvo y azúcar para decorar los polvorones o para enzucararlos al final bueno vamos a pasar con el procedimiento de la elaboración de esta rica receta miren vamos a empezar por agregar nuestros ingredientes a un contenedor que esté un poco amplio para amasar la masa entonces lo primero que vamos a agregar es la manteca vegetal vamos agregando los huevos tenemos que mezclar bien la manteca con el azúcar los huevos nos ayudan también a que esto se diluya más ya que incorporamos lo más que se pudo la azúcar con la manteca entonces ahora vamos a agregar la harina la harina vamos a tratar de cernirla entonces miren ya que tenemos la harina cernida las dos las perdón cuatro tazas de harina cernida vamos a mezclar bien nuestros ingredientes aquí miren les quiero mostrar que la leche la vamos a la vamos a licuar con la canela aquí estoy agregando el royal dos cucharas soperas de royal y ahora sí con mis manos bien limpias vamos a amasar vamos a combinar todos estos ingredientes los ingredientes con el amasado con la temperatura de nuestras manos es como vamos a lograr que la masa vaya aflojando porque la manteca va a ir reditiéndose y es como vamos a aflojar nuestra masa en realidad la consistencia que buscamos de esta masa es parecida a la de las tortillas cuando vamos a hacer unas tortillas así más o menos de suave y de manejable la queremos entre más amasamos mucho mejor es como vamos a lograr la suavidad de la masa y esta no se estira esta se rompe al quererla estirar miren esta es como masa para tortillas exactamente y ya ya la masa ya quedó ya tenemos la ya tenemos la consistencia que buscábamos y aquí está la masa y ahora vamos a pasar a la elaboración de cómo cómo hacerlos los polvorones aquí vamos a engrasar la hoja siempre es recomendable engrasar la hoja estoy ocupando mucho el ejemplo de las tortillas porque también para hacer las bolitas es aproximadamente la porción de una tortilla tamaño regular esta es la porción y 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 a tratar de que tengan una idea bien específica de cómo van a elaborar sus polvorones, miren esta es la idea el motivo por el que se le agrega harina al molde le vamos a llamar, pueden usar cualquier como molde pueden usar cualquier taza, vaso, que no tenga la plataforma muy honda, yo busqué unas que estuvieran algo parejas, si ven esta no la tiene muy honda, la tiene casi plana, honda, que tenga un poquito de forma, entonces esto es lo que hacemos, vamos a colocar el asiento de la taza en una bolita y vamos a presionar ahí y miren, esta es la idea, que no se nos quede ahí pegada la taza porque si no le ponemos harina, lo que va a pasar es que se nos va a quedar ahí pegada la taza y ahí está, miren, otra vez vamos a enharinar y a remover harina porque no queremos tampoco que lleve tanta así es de que se le remueve para que no lleve tanta harina al polvorón y así es como vamos formando los polvorones sí, a veces con una vez que le pongan harina les va a alcanzar para hacer dos polvorones a la vez que no enharinen otra vez y otra vez es así como yo elaboro estos ricos polvorones son muy ricos son muy, como les dijera peligrosos son peligrosos porque son riquísimos que cuando yo los hago me los quiero acabar por eso es que son peligrosos porque son muy deliciosos lo tan peligrosos que son es lo tan deliciosos que son también bueno, entonces ya vamos a poner a hornear los polvorones quiero que miren aquí que ya el horno está listo miren, ya ahí están los polvorones ya se empiezan a hornear voy a regresar como en unos 20 minutos cuando yo los pase aquí a la otra plataforma de más arriba para que no se nos quemen de abajo bueno bueno, ahora antes de otra cosa voy a mostrarles cómo vamos a moler el azúcar con la canela la canela ya está molida así es que ya no requiere de tanto moler y el azúcar tampoco no es tanto lo que se va a moler entonces ahorita vamos a hacer eso, a molerlo miren, ya aquí tenemos la canela y el azúcar así es de que la vamos a moler por aproximadamente unos 6 a 10 segundos no es tanto el tiempo que necesitamos que molerla o licuarla es como tenemos el azúcar revuelta con la canela para decorar o para enzucarar los polvorones al final ya nada más vamos a esperar que estén listos ya los estamos horneando ahora para que ustedes puedan apreciar el final de esta receta bueno, también antes de otra cosa quiero compartirles que la canela la canela en trozo la canela tostada después de que la tosto en el comal la muelo en la licuadora y no la yo no la cuelo pero créanme si ustedes gustan cuélenla yo no la cuelo porque esa es mi ética mi idea ok, acabo de sacar los polvorones del horno han pasado aproximadamente 20 minutos y yo los moví al quemador de arriba más o menos después de unos 12 minutos y los tuve en el quemador de arriba por 8 minutos así es de que este es el resultado final después de que se sacan del horno solamente se espera uno unos 3-4 minutos y ya se empiezan a a decorar con el azúcar o a enzucarar aquí están los polvorones y espero que estén bien no olviden compartir mis videos suscríbanse para mis nuevas recetas y